Unos loros graduados de dentistas, una increíble presentación que combina el agua con el fuego y unos peces recreando la espiral de la muerte, son solo unos cuantos increíbles momentos captados por las cámaras que veremos el día de hoy en Luchos Back. Así que... ¡Allá vamos! El espectáculo de luces, luz y sombra allí se lleva a cabo en el Museo Conmemorativo del levantamiento de Nanchang. Combina tecnología de proyección y elementos artísticos para narrar momentos clave de la historia china, específicamente el levantamiento militar del 1 de agosto de 1927. Este show combina elementos de arte y tecnología creando una experiencia visual dinámica que destaca momentos históricos importantes de Nanchang. La atmósfera nocturna y los impresionantes efectos de luces hacen que sea un evento único para visitantes y residentes, revitalizando la vida nocturna de la ciudad y ofreciendo una forma moderna de conectarse con la historia. El Jardín Botánico de Taiyuan, ubicado en la provincia de Shanxi, China, es un destino que combina naturaleza y arquitectura moderna. Sus estructuras con formas geométricas y efectos de iluminación ofrecen una experiencia visual única tanto de día como de noche. Este jardín cuenta con diversas áreas temáticas que presentan una amplia variedad de plantas y su diseño innovador hace que sea un lugar popular para visitantes de todas las edades. Los faros dispuestos sobre este árbol no solo le dan vida, sino que recuerdan bastante al Pokémon Tangela. Este Firulais tiene una forma muy particular de correr. Esta curiosa forma de pesca no solo es creativa, sino también funcional. Al usar una estructura similar a un árbol con pequeño señuelo, se logra atraer a los peces de forma natural, simulando la caída de frutos al agua. Una técnica artesanal que demuestra bastante ingenio y eficacia. Definitivamente la futura novia de este chico estará más que feliz. El álamo de estrella roja es una especie de álamo bastante rara conocida por presentar un patrón en forma de estrella en su interior al cortarse. Esta particularidad es lo que le da su nombre y lo hace destacar entre otros árboles. La Butterfly Koi es una variedad de carpa ornamental famosa por sus largas y elegantes aletas que se asemejan a las alas de una mariposa. A diferencia de las koi comunes cuyas aletas son más cortas y compactas, esta tiene aletas que pueden extenderse y ondear con el movimiento, creando un efecto visual muy llamativo. Además de su belleza, son bastante resistentes, lo que los hace populares entre los amantes de los peces ornamentales. Los espectáculos que combinan danza e interacción con proyecciones de luz crean experiencias inmersivas donde el movimiento de los bailarines se fusiona con elementos visuales y tecnológicos. Estos montajes suelen utilizar proyecciones digitales en el espacio escénico con gráficos que reaccionan en tiempo real a la coreografía, generando la ilusión de que los bailarines están interactuando directamente con un mundo digital. Estos espectáculos no solo ofrecen una coreografía tradicional, sino también exploran el potencial de la tecnología para contar historias visuales únicas. Así es como se ve el impresionante aterrizaje del cohete reutilizable Nebula 1 de la compañía Deep Blue Aerospace. Aunque logró cumplir la mayoría de sus objetivos, una anomalía durante la fase final causó una caída inesperada y una explosión en la plataforma de aterrizaje. Una muestra del gran desafío que supone el desarrollo de tecnologías para cohetes reutilizables. ¡Suscríbete al canal! Lo que estás viendo aquí no es ningún tipo de edición o efectos especiales, es completamente real. Parte de We Are, un evento espectacular de fuegos artificiales diurnos creado por el artista Kai Won Jian. La presentación se llevó a cabo en el icónico Los Ángeles Memorial Coliseum y combinó el arte y la tecnología con el uso de fuegos artificiales, drones y efectos visuales que llenaron el cielo con colores y patrones únicos. Este evento contó con la participación de un modelo de inteligencia artificial llamado Kai, desarrollado específicamente para la ocasión que ayudó a coreografiar los espectaculares efectos visuales. El espectáculo presentó aproximadamente 10.000 fuegos artificiales, 2.000 drones y 3.164 palos de bambú que contenían explosivos, transformando el coliseo en un escenario lleno de luz y sonido. La colaboración entre el artista y la inteligencia artificial Kai permitió la creación de una narrativa visual que exploraba la relación entre la humanidad y la tecnología, destacando la conexión entre el arte y la ciencia. El cierre de esta majestuosa obra pirotécnica no solo ensordeció el estadio, sino que fue capaz de iluminar el cielo en pleno día. Definitivamente, este es de los mejores cosplays de Tanjiro. Este juego, conocido como lucha de muñecos de bambú, es una forma tradicional de entretenimiento en Asia. Consiste en hacer que pequeños muñecos articulados hechos de bambú peleen entre sí, controlando sus movimientos a través de cuerdas o alambres. Para añadirle emoción y darle un fin real, se les colocan globos a los muñecos y con armas improvisadas de bambú o madera se intenta reventar los globos del contrincante. El primer jugador en explotar todos los globos de su oponente se proclama ganador, haciendo de este juego una experiencia divertida, competitiva y llena de habilidad. ¿Alguna vez viste una montaña rusa diseñada exclusivamente para pececitos ornamentales? Lo común es que los humanos hagamos jugar a los gatitos con este tipo de artilugios, pero en algunos casos estos aprenden tanto el juego que quieren replicarlo con alguien más. Puede que este gatito, al igual que muchos de nosotros, no entienda cómo es que las gotas de agua están subiendo por este aparato. Sucede que estamos frente a una ilusión óptica creada con luz estroboscópica. La luz parpadea a una frecuencia tan precisa que se sincroniza con el movimiento de las gotas, haciendo que parezca que flotan o se mueven hacia arriba. Es un truco visual que engaña a nuestro cerebro, ya que percibimos las gotas como si desafiaran la gravedad. Una forma fascinante de jugar con la ciencia y la percepción. Aunque esta podría ser la vista del planeta Marte, en realidad es un atardecer en Shantú, China. Este impresionante tono rojo ocurre cuando tras una fuerte lluvia, la atmósfera se llena de partículas y humedad que dispersan la luz solar de manera única. La combinación de nubes y condiciones atmosféricas especiales intensifican los tonos rojos y anaranjados, creando un espectáculo visual que parece de otro planeta. Definitivamente un momento que vale la pena capturar. Así es como se ve una pantorrilla segundos antes de un calambre. Esa sensación incómoda se debe a una contracción repentina e involuntaria del músculo causada por factores como deshidratación, falta de minerales o sobrecarga muscular. Mantenerte hidratado y estirar adecuadamente puede ayudarte a evitar estos dolorosos episodios. Los haces de luz y el humo artificial crean un impresionante patrón sobre el césped mal cortado que da la impresión de estar consumiéndose por una especie de fuego. Comprender esta ilusión óptica te tomará un poco de tiempo. Y es que para realizarla se tuvo que pintar un trozo de papel con los colores exactos de la mesa y la manzana. No es común encontrar pintores con este nivel de precisión y los que lo logran a menudo se especializan en áreas como la restauración de arte, pintura hiperrealista o técnicas que requieren exactitud cromática. Estas pequeñas figuras de hielo forman parte de la obra Minimum Monument creada por la artista brasileña Nele Acevedo. Son esculturas humanas de hielo colocadas en espacios públicos diseñadas para derretirse lentamente bajo el sol. La instalación busca transmitir la fragilidad de la vida y la rapidez con la que el tiempo pasa, reflejando también el impacto del cambio climático. Una obra efímera pero con un mensaje poderoso que trasciende su breve duración. Esto nos demuestra que las capibaras son animales bastante pacientes. ¿Sabías que puedes tener pequeñas medusas de mascotas? Sabemos lo incómodo que puede ser un diente de leche a punto de salir y hay diversas formas de sacarlo. Pero ¿sabías que algunos loros pueden hacerlo por ti? Con la habilidad y precisión de su pico, estos inteligentes pájaros pueden agarrar y tirar suavemente de un diente suelto hasta extraerlo. Aunque no es la forma más común de quitar un diente, es una curiosa muestra de la destreza de estas aves y de su sorprendente capacidad para realizar tareas tan delicadas. ¿Quién diría que un loro podría ser un pequeño asistente dental? Este increíble fenómeno muestra cómo el cielo puede dividirse en dos con una línea casi perfecta. Estas nubes de borde recto se forman debido a cambios bruscos en la atmósfera, creando una transición abrupta entre un cielo despejado y una masa de nubes. Las transiciones suaves de día a noche de esta edición muestran cómo cambia la dinámica de Guillain. Conocida por sus edificios luminosos, la ciudad cobra vida al anochecer, transformando su paisaje urbano en un vibrante espectáculo de luces. Así es como se ve una lluvia de drones multicolores. Si el pan con mermelada siempre cae del lado untado y una zapatilla por el lado de la planta, ¿por qué lado caerá si juntamos ambos? Aquí tienes la respuesta. Si alguna vez te preguntaste cómo es que tu teléfono móvil es capaz de vibrar, aquí tienes la respuesta. Dentro de él hay un pequeño motor con un peso desequilibrado. Cuando este motor gira, crea una vibración que se transmite al dispositivo. Es así como tu móvil puede alertarte silenciosamente con cada notificación o llamada, gracias a un sencillo pero ingenioso mecanismo. Esta figura de Shane Long se hizo bastante viral por la sofisticación del movimiento del cuerpo. Lamentablemente no es real y se trata solo de un truco de edición. Sin embargo, existe una figura hecha de resina de una excelente calidad perteneciente al estudio Yo-Yo que nos muestra a este famoso dragón en todo su esplendor. Si bien parece que el de azul está a punto de perder este curioso juego, su persistencia nos demostrará que en la vida todo es posible si no nos damos por vencidos. ¡Vamos! 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 Lo que veremos a continuación es un excelente ejemplo de cómo la experiencia es capaz de vencer a la fuerza bruta. Pocos perros disfrutan de esta forma un baño. Esta es una forma bastante artística de utilizar un arbusto. Los monos pueden ser animales bastante tercos. Música El hámster europeo es un pequeño pero valiente roedor que habita en campos y praderas de Europa y Asia. A diferencia de otros hámsteres, su actitud defensiva es notable. Cuando se siente amenazado se pone de pie sobre sus patas traseras mostrando su vientre negro y si es necesario ataca con mordidas rápidas. Este comportamiento es una estrategia para disuadir a depredadores y aunque es pequeño, su coraje le permite enfrentarse a animales mucho más grandes. Este mazo de cartas muestra cortes verticales del cuerpo humano como si de resonancias magnéticas se tratara. Al ordenarla se puede ver el cuerpo completo, convirtiendo el juego en una experiencia educativa y visualmente única. Así es como se ven los fuegos artificiales diurnos. El flyboard con sus potentes chorros de agua permite a los pilotos ascender y moverse con gracia sobre la superficie del agua casi como si volaran. Por otro lado, las ollas de fuego son un espectáculo visual de gran impacto que ilumina la noche con chispas y llamas propias de la tradición china. Ahora imagina la unión de ambos. Un piloto de flyboard que, con ollas en mano, se eleva sobre el agua mientras el fuego se despliega a su alrededor. El resultado es una escena que evoca la imagen de un fénix majestuoso surgiendo desde las profundidades y atravesando el cielo mientras las llamas lo envuelven y brillan intensamente. Esta increíble fusión de dos elementos aparentemente opuestos, el agua y el fuego, demuestra que la creatividad puede trascender límites creando un espectáculo digno de maravillar a cualquier espectador. Esta pecera elevada desafía nuestra percepción. Al estar situada sobre una pared y con vidrio transparente parece que los peces flotan libremente en el aire nadando por encima del paisaje urbano. Si bien este topo puede parecer un animalito inofensivo, su actividad subterránea puede causar estragos en un campo de golf. Sus túneles dejan surcos visibles y dañan la superficie, haciendo que el césped pierda su uniformidad y se vuelva un desafío para los jugadores y el mantenimiento del campo. Esta pequeña tortuga fue emocionadamente a saludar a este sapo. Al ver que no había respuesta en el ojo izquierdo fue hacia el derecho para solo comprobar que este sapo está mal de la vista. De seguro ver a estos peces nadando en círculos sin parar te recuerda a la famosa espiral de la muerte de las hormigas. Sin embargo, aunque pueda parecer un comportamiento natural, estos peces han sido entrenados. El proceso es simple pero efectivo. Se utiliza un tipo de alimento especial y se esparce alrededor de un objeto central en el acuario. Con el tiempo, los peces aprenden a seguir ese patrón primero buscando comida y luego, tras repetir el comportamiento, nadan en círculos incluso sin estímulos alimenticios. Esta práctica nos demuestra que los peces responden al condicionamiento, lo que evidencia su capacidad de aprendizaje y adaptación. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Los peces, como cualquier otro animal, son más inteligentes de lo que solemos creer. A menudo los subestimamos, pero esta capacidad de reconocer patrones y modificar su comportamiento nos recuerda que también poseen una inteligencia que merece ser apreciada y respetada. Es muy curioso ver cómo es que estas gaviotas sean adueñado de las luces de la ciudad. Aunque esto parece una escena sacada de la película Transformers, en realidad se trata de un model kit dentro de un acuario. ¡Suscríbete al canal!